Nuestra ciudad está creciendo y también el número de viajes en automóvil. Cada vez es más difícil moverse por la ciudad cuando privilegiamos los espacios para los autos sobre los espacios para las personas o los ciclistas. Hay calles con más congestión y menos seguras. Día a día, peatones y ciclistas comparten espacios estrechos e incómodos. Tenemos un gran desafío a nivel global para mejorar la convivencia en el espacio público. Cada vez son más las ciudades que prefieren la bicicleta. En Antofagasta, las instituciones públicas, privadas y la comunidad están trabajando porque usarla como medio de transporte es saludable, divertido, ayuda al medio ambiente y a la convivencia entre las personas. Si peatones y ciclistas tienen más y mejores espacios, mejoramos el entorno y nuestra calidad de vida. La iniciativa Antofagasta en Bicicleta es una oportunidad para construir una ciudad más inclusiva, más segura y más saludable. Su primera etapa incluye una ciclo-recreovía. Es una calle libre de autos para compartir en familia. Un bici mapa que permite encontrar las mejores rutas para conectar con otros ciclistas y formar comunidad. También estamos usando nuevas tecnologías para saber cuántos somos y por dónde nos movemos. Una red de bicicletas públicas para todos. Nuestra meta es la implementación de una red de ciclovía segura, integrada y de alto estándar. ¡Súbete a la bici! Antofagasta en Bicicleta. Una ciudad para las personas. Antofagasta en Bicicleta. Una ciudad para las personas.